¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo y les doy la cordial bienvenida a este programa especial donde estamos trabajando siempre enfocado en la campaña que tenemos en VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, hashtag, está en tus manos. El día de hoy hablando sobre un tema muy importante para todas las familias de nuestro país, para los papás, las mamás. Se trata sobre COVID-19 y educación en línea y para ello nos acompaña Doña Vanessa Castro, quien es experta en pedagogía, tiene un doctorado en educación de Harvard y ha sido consultora internacional por más de 25 años. Doña Vanessa, gracias por acompañarnos, ese es un tema importante. La educación de Nicaragua no ha sido una educación igualitaria, más bien por el contrario. Siendo en la mayoría de los países un instrumento para el desarrollo del país y para movilidad social, en Nicaragua los menos favorecidos han recibido la peor educación históricamente. Esto se ha agravado con la crisis porque se ha incrementado la pobreza desde hace dos años en Nicaragua y con el desempleo, etc. La cobertura de internet es aproximadamente del 17% y obviamente se concentra en las ciudades donde están las mayorías de las antenas y la posibilidad de tener computadoras es del 14%. Eso son datos de FUNI, de 14.8% de hogares poseen computadoras. ¿Cuántas maestras tienen computadoras? Probablemente de las escuelas públicas muy pocas. Tenemos entonces niños y niñas de escuelas privadas que están en posibilidad de recibir educación a distancia a través de computadoras, pero aún así sus papás no tienen tal vez los presaberes, las capacidades técnicas para poderles apoyar de una forma eficiente todos los días. Entonces estamos ante un desafío muy grande que afecta mucho más a quienes tienen menos, desgraciadamente. Ese es, digamos, lo que tal vez ocasiona mayor dolor para personas que estamos en educación y que quisiéramos que la educación fuera de igual calidad para todos e incluso de mejor calidad para quienes tienen familias con baja escolaridad y con pocos recursos. ¿Pero cómo está la capacitación de los docentes en nuestro país? ¿Están preparados para enseñar en línea? Me da la impresión, dado que ha habido del gobierno muchas dudas sobre cómo iniciar este trabajo a pesar de lo grave de la crisis y que la mayoría del mundo ya decidió dar clases en línea, lo cual en algún sentido abre una puerta porque la educación tiene que mejorar y mejorarla no es una tarea fácil si no aprovechamos la tecnología que está disponible. Entonces, esto abrió una puerta, pero el gobierno hasta ahora está comenzando a hablar de usar televisión y no han hablado todavía de usar la radio. Ambas cosas son desafiantes, pero obviamente por lo menos darían la oportunidad a los estudiantes de escuelas públicas de no perder el año escolar y de aprender algo aunque sea. Sin embargo, no sé si tienen ya preparados a sus docentes para hacer el trabajo de dar clases a través de medios como la radio y la televisión que serían los que están accesibles para los niños de ingresos menores. La radio en Nicaragua, aquí tengo datos de Funides, la radio cubre como un 40% en promedio en Nicaragua y la televisión un 75.4%. Si el gobierno destinara canal 6 solo para primaria y alguno de los canales que tienen como familia se destinara para secundaria, pudieran dar una cobertura, digamos, no total, pero por lo menos a un 80%. Hay un problema que tiene que ver con la alimentación. Muchos niños van a la escuela porque también reciben comida, un almuerzo. ¿Qué va a pasar con eso en estas circunstancias? La televisión no le puede suministrar alimentos a los niños. Entonces estamos también ante unas circunstancias duras que van a provocar que muchos niños que estaban a punto de dejar la escuela la dejen. Eso es un tercer desafío. El primero es cómo conseguir que los niños y niñas aprendan. Segundo, cómo conseguir que los profesores puedan realmente dar clases en estas condiciones. Y el tercero es cómo conseguir que no se vayan de la escuela porque la comida justamente era un mecanismo para mantenerlos en la escuela. Entonces el país está enfrentado a dificultades y para mí sería esencial que el gobierno con la mayor honestidad y seriedad del mundo comenzara con un diagnóstico. ¿Dónde están los niños de escuelas públicas con mayores problemas? Y que las escuelas privadas ofrecieran capacitación a las familias de los niños para que puedan ayudar mejor a los niños más chiquitos que son quienes ofrecen más dificultad porque no pueden estudiar solos. Ya a partir como de tercer grado los niños se van desenvolviendo mejor. Lo he visto yo personalmente. Y en secundaria todo se vuelve más simple, igual que en la universidad. Pero entre tercer nivel, segundo nivel de preescolar y segundo de primaria, pues los niños requieren mucho apoyo. Sería importantísimo que a los padres se les diera capacitación para que tuvieran los saberes necesarios para enfrentar la problemática que estamos viviendo y que probablemente no se resuelva pronto. Así es, doña Vanessa. Sin duda la pandemia del COVID-19 obligó a readecuar las estrategias de enseñanza en los países. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando sobre COVID-19 y enseñanza en línea después de esta pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial hablando sobre COVID-19 y enseñanza en línea. Nos acompaña doña Vanessa Castro, quien es experta en pedagogía. Doña Vanessa, creo que hay una pregunta que muchos nos hacemos y es, ¿cuáles son las claves para superar el mayor desafío familiar? Enseñanza en línea. Sí, pienso que ya sea por televisión, por radio o por computadora, que es la minoría, pues ya sabemos que es menos del 14%. Estamos obligados a ofrecer capacitación para que tanto los padres como los docentes estén en capacidad de apoyar a sus hijos. Que los niños vayan a clase por periodos más cortos y que estén bastante distanciados unos de otros, porque la carga que está puesta en los padres es muy grande. Ninguno estaba listo para esto. ¿Cuántos serán maestros y maestras? Dudo que sean muchos. Entonces, ellos no están acostumbrados a manejar un niño en casa con las tareas que ya de por sí tenían y con las dificultades y las tensiones que se están viviendo en el país. Entonces, creo yo que tanto colegios privados como colegios públicos y como el gobierno debería ofrecer a los padres capacitación tecnológica y capacitación pedagógica emergente. No puedo creer que se van a volver pedagogos o maestros en un periodo corto. Y también priorizar asignaturas. Lo que es matemática, la lectura, sobre todo, porque es un instrumento de aprendizaje de todas las demás materias. Y las ciencias deben tener prioridad alta sobre otras materias que no es que no sean importantes, pero que realmente en este momento se pudieran ver como optativas. Si es por televisión o por radio, pues los padres deben de participar. En una experiencia que estuve participando con la comunidad Nobe Bugle de Panamá, que es una comunidad que con costo de acceso a celular, mucho menos televisión, lo que se hizo fue incorporar a la familia en un programa radial pregrabado. En ese programa radial pregrabado se ocuparon los saberes ancestrales de esta comunidad que es indígena, originaria, para poder ayudar a los niños a aprender matemáticas de forma multicultural. Tanto como lo enseñamos quienes tenemos una cultura predominantemente castellana, como lo enseñan los Nobe Bugle en Panamá. Ese fue un trabajo que hizo el BID, lo hizo también en Paraguay, lo hizo también en Perú y ha tenido un impacto muy positivo. Creo que sería importante, en el caso del gobierno, que las familias sean tomadas en cuenta, que se asesoren con gente que ha tenido la experiencia. En este caso puede ser el BID, la Corporación Zamora Terán. La Fundación Zamora Terán también tiene una vasta experiencia que se debería de aprovechar y pedirles que den capacitación a los de la Fundación Zamora Terán, a los de las escuelas privadas, que tanto los padres como los maestros se puedan incorporar de una forma más eficiente en esta labor de educar a nuestros niños a distancia, que es absolutamente nueva y que además se está dando en condiciones de alta tensión y de preocupación de los papás y las mamás por no enfermarse y por no enfermarlos. Sí, dígame. Doña Vanessa, usted está mencionando algo que realmente, bueno, muchos papás lo han manifestado, lo he escuchado, igual de familias. Entonces, el tema, por ejemplo, usted hablaba de las materias. Matemáticas preocupa mucho porque a veces ni los papás pueden comprender los ejercicios y yo creo que cuando se enseña en línea a veces el maestro tal vez no está disponible para poder responder a todas las inquietudes del alumno. ¿Hay otras alternativas también para que los jóvenes o los niños y niñas puedan tener esa capacitación constante o hay plataformas que puedan ayudarles? Bueno, en el caso de dos experiencias en las que yo he participado, creo que aquí lo que habría que aprovechar son todas las posibilidades tecnológicas, incluyendo los celulares. Los maestros y maestras deberían de estar disponibles por horas específicas para recibir mensajes de texto de los padres en que los padres y las madres soliciten aclaraciones de tareas que no están a su alcance. Porque en matemáticas, pues muchos hemos olvidado lo que se nos enseñó en el colegio, nos especializamos en otra área. En el caso de familiares de niños que no tienen más que televisión o radio, pues también estén disponibles los celulares de los maestros abiertos a determinadas horas para recibir mensajes de texto que puedan ellos contestar para apoyar a los familiares en esta labor tan ardua como es educar sin haber sido capacitado para educar. Entonces, si usamos todo lo que está a mano, radio, televisión, computadoras, cuando estas son accesibles y en algunos casos encuentros a distancia donde se usen máscaras para evitar contagios, pues podemos tal vez enfrentar de una manera más eficiente esta crisis tan profunda que solo pone en evidencia lo que ya sabíamos, pues que en Nicaragua hay una terrible desigualdad. Sí, estábamos hablando sobre estudiantes primaria y secundaria, pero ahora faltan las universidades. Las universidades también tienen un gran desafío en estos momentos con la enseñanza en línea. Estaban preparadas las universidades porque ahora estamos viviendo una crisis humanitaria, pero pasamos 2018, donde también las universidades se tuvieron que adaptar a enseñar en línea. La UCA tiene una enorme experiencia. Justo la semana pasada hubo un webinar sobre educación virtual y Wendy Bellinger, la vicerectora, estuvo explicando todos los esfuerzos que han hecho para llegar a este momento preparado. Uno de ellos fue preparar a sus docentes, porque no todos los docentes estaban familiarizados con esta manera de enseñar. Entonces, creo yo que si el gobierno asume esto de una manera responsable, lo lógico es que se apoye en quienes ya tienen experiencias bastante trabajadas y que pueden dar la mano a universidades públicas que se quedaron rezagadas en primer lugar porque no estaban dispuestas a dar clases en línea. Y eso los coloca muchos pasos atrás de las universidades como la UCA, que desde el 2018 no quisieron que sus estudiantes perdieran clase y, dadas las circunstancias, iniciaron el proceso con... Ya llevan, pues, casi 48 meses trabajando eso. Y ahorita están mucho más cómodos que lo que está una universidad que nunca lo había hecho. Perfecto, doña Vanessa. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos hablando sobre enseñanza en línea, tanto en primaria, secundaria como universidades. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial hablando sobre COVID-19 y enseñanza en línea. Hoy nos acompaña doña Vanessa Castro, quien es experta en pedagogía. Doña Vanessa, hemos hablado sobre desafíos, plataformas que pueden ayudar también a nuestros hijos e hijas y un tema que es clave, acceso a Internet en Nicaragua, en los hogares también del país. En este sentido, hablando siempre sobre los desafíos y preocupa algo que usted mencionaba en la intervención anterior y es que muchos niños y niñas podrían desertar de los colegios. ¿Qué podemos hacer? Todavía estamos a tiempo y me involucro porque también soy mamá para que nuestros hijos e hijas continúen con su enseñanza. Bueno, pienso que el trabajo de continuar educando es una obligación que todos tenemos. No podemos dejar a los niños estar en la casa sin hacer nada porque eso sería fatal para su desarrollo integral. Entonces ya perdieron la posibilidad de interactuar con sus amiguitos, la posibilidad de socializar y probablemente hay muchísimos niños y niñas que no están pudiendo ver a sus abuelitos. Ya están separados tal vez de primos y primas y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad emocional que debemos tener en cuenta. Por otro lado, en Nicaragua pues tenemos desempleo. Eso se ha incrementado en estos dos años y realmente eso crea problemas graves. Pero ya desde el punto de vista de lo que son las enseñanzas a quienes están en posibilidad de recibirla, yo diría que tienen que hacer bloques. Primer, tercer nivel, primer grado y segundo pudieran ser tratados como un bloque para poder trabajar con ellos al menos. Lectura con mucho énfasis y matemática. Capacitar a los padres por el medio de la mano puede ser Facebook, en el caso de los que tienen computadora y tener grupos de WhatsApp donde los papás se ayuden entre sí. Esos son los lugares de internet que están siendo más utilizados por los familiares por los mejores medios de comunicación. En el caso de los que siguen los grados tercero, cuarto, quinto pueden ser también tratados como otro bloque porque si trabajas solo primero, solo segundo no vas a tener, digamos, suficiente capacidad. Y el caso de los padres con grupos se pueden apoyarse entre sí y los maestros y maestras disponibles para responder preguntas. O sea, el caso de primaria no es el más simple, pero se puede manejar así si no tienes suficientes recursos humanos para la plataforma con tecnología moderna. Doña Vanessa, al inicio hablábamos sobre, o usted mencionaba sobre el sistema educativo en Nicaragua y ahorita estaba recordando que todavía existe en el país, existen las escuelas multigrados, donde un maestro a veces tiene a cargo hasta cuatro grados. Entonces, ¿cómo trabajar acá la capacitación? ¿Cómo trabajar esa relación, ese contacto directo con los papás, con los alumnos para que también tengan acceso a internet o a enseñanzas a través de diversas plataformas? Bueno, yo veo esto en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo me parece que tenemos que tomar medidas de emergencia. Esos niños probablemente no están yendo a clase y habría que ofrecerles opciones educativas por radio porque muchos de ellos no van a tener computadora ni televisión. Pero estaría viendo en el mediano plazo que el gobierno responsablemente se preocupara por ampliar la cobertura de internet en las zonas rurales y de distribuir. En muchos países han dado dinero a los desempleados. Aquí no se ha hecho nada de eso. En muchos países se ha dicho que no paguen la luz, que no paguen el agua, han diferido el pago de préstamos. Pero aquí no están dando ese tipo de apoyo. Pero si al menos dieran chips y celulares inteligentes a través de las alcaldías se podría enfrentar un poco mejor el problema con combinación de televisión, radio y celulares. Son maestros preparados que desde el nivel regional o departamental o nacional están dando las clases. Yo ahí no veo a los docentes de multirado dar clases, sino más bien acompañar por teléfono a los papás. ¿Qué está pasando con los niños sin oferta? Probablemente están jugando en la calle y el virus está ahí. Tal vez a ellos no les va a afectar tanto, pero les va a afectar a sus familiares. Entonces la situación es muy crítica y se debería tomar con una profunda seriedad. Otro aspecto importante también, los niños están en casa y a veces se limitan a aprender solamente lo que el maestro a lo mejor dio la orientación y entonces eso se hace en el día. Pero, ¿qué otras recomendaciones le puede ofrecer a los papás en cuanto a la enseñanza en casa? ¿Cómo podemos hacer también para poder interactuar con nuestros hijos e hijas, poder enseñarles o adelantarlos también? Porque muchos de ellos están aprendiendo a leer y escribir en este momento. Sí, recomendaría enfáticamente. Yo estoy coordinando o siendo facilitadora de una red de lectura. Se llama la campaña Vamos a leer, leer es divertido. Con las escuelas con que trabajan las organizaciones que integran la red, nos hemos ocupado de distribuir muchísimos libros. Ya a estas alturas, en 10 años, 72.000 libros. Pero recientemente, dada la circunstancia, se han estado distribuyendo libros electrónicos. Por ejemplo, yo tengo una nieta que le gusta todo lo que tiene que ver con detectives. Entonces, eso es un género que una niña o un niño puede agarrar como un hobby y a partir de ahí desarrollan vocabulario, desarrollan comprensión, desarrollan capacidad de deducción, de encontrar causas, efectos y procesos mentales que son indispensables para matemáticas, para ciencia, para investigación, etc. Entonces, si me pide a mí una recomendación, como enamorada de la lectura, como medio que da placer y a la vez permite un aprendizaje de por vida, yo recomendaría a los padres que aprovechen estas circunstancias para leer, leer, leer con los niños, para los niños ponerlos a leer y ver que están ahí y si necesitan resolver una inquietud, estar disponibles para ellos. Incluso, yo recuerdo que hace muchísimos años, yo no lo disfruté, pero lo disfrutaban personas, digamos, de otra edad, habían cuentos radiales, habían programas de radio, retomaría también eso. El BIF consiguió que Plaza Sésamo le regalara, creo que eran como 150 episodios, no sé por qué el gobierno no aprovecha eso, porque el BIF los tiene y pudiera poner Plaza Sésamo, que se ha aprobado que es un programa muy educativo para los niños más pequeños y así estarían ocupados y divirtiéndose, porque los niños no deben aburrirse, los niños siempre necesitan desafíos para continuar su proceso de desarrollo integral. Gracias, doña Vanessa. Estábamos conversando con doña Vanessa Castro, quien es experta en pedagogía, tiene un doctorado en educación de Harvard y ha sido consultora internacional por más de 25 años. Agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos que todos estos consejos también sean de mucha utilidad para usted, para su familia. De esta manera, finalizamos esta edición. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!